El secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE de Andalucía, José Carlos Durán, ha destacado este miércoles en rueda de presa que los presupuestos generales del Estado, del gobierno de Pedro Sánchez, son buenos para Andalucía, ya que son unas buenas cuentas que dan oxígeno para la gente que lo ha pasado mal. El PSOE destaca que los presupuestos de Pedro Sánchez son buenos para Andalucía. El secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE de Andalucía, José Carlos Durán, que ha estado acompañado por la secretaria de Universidad del PSOE de Málaga, Carmen García, ha recordado que Andalucía va a contar con mil millones de euros más para la educación, la sanidad y la atención a la dependencia, así como para incentivos al empleo y apoyo a los autónomos. Durante seis años hemos tenido unos presupuestos generales, hemos tenido un gobierno de España que ha marginado y que ha discriminado sistemáticamente Andalucía. Y por primera vez se hace un planteamiento que defiende los intereses de los andaluces y de las andaluzas, que defiende los intereses de nuestra comunidad autónoma. El dirigente socialista ha hecho un llamamiento a Partido Popular y Ciudadanos para que apoyen estos presupuestos. Todas estas propuestas que hace el Partido Socialista en estos presupuestos generales del Estado, lo que demuestran es el compromiso con los andaluces, el compromiso con los que más lo necesitan y el compromiso por recuperar los derechos que se han perdido en estos años del Partido Popular. Y hacemos aquí un llamamiento al Partido Popular y a Ciudadanos, dos partidos que dicen ser patriotas. Pues si son patriotas que apoyen estos presupuestos, que benefician a nuestra comunidad autónoma y que benefician a la gran mayoría de andaluces. La secretaria de Universidad del PSOE de Málaga, Carmen García, ha destacado que los presupuestos sientan las bases de un modelo económico sólido, sostenible y competitivo. Tendremos por primera vez un superávit primario en España, tras políticas nefastas de gobiernos anteriores del Partido Popular. Creceremos por encima de la zona euro. Y por último, el paro descenderá, según avanzan las estadísticas, en un 13,8 en el año 2019. Los socialistas han destacado el blindaje que recibe el Estado del Bienestar, con otros elementos como la actualización de las pensiones conforme al IPC, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, la eliminación del copago farmacéutico o el aumento de las becas.